Sí, muchas gracias. Yo no hablé de la historia, hablé de la experiencia que hemos vivido con los conteos rápidos, pero sí es grave que un consejero venga a validar un fraude electoral descomunal. Yo le voy a recomendar al consejero Rivera que lea un libro y nadie va a decir que ese autor sea favorable a nosotros. Luis Carlos Ugalde, así lo viví, se llama el libro, ya es muy difícil de conseguir, se consigue muy barato en saldos, es muy buen libro, la verdad. Lo vamos a editar en el consejo editorial por si no lo consigue y se lo puedo dar después del 12 de junio, porque luego nos acusan de usar recursos públicos por dar libros a la gente. Entonces, sí es muy grave además que diga, una intromisión no fue de declaraciones del cabeza hueca de Vicente Fox, fue una intromisión en toda regla que el tribunal electoral reconoció y que dijo que no se podía medir el grado de impacto cuando fue una elección de punto 56 de diferencia, de punto 56, y que nunca aceptaron el recuento voto por voto y casilla por casilla. El relato que hace Luis Carlos Ugalde de la sesión del tribunal electoral que le entregó la constancia de mayoría al usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón o sea, no tiene desperdicio desde su llegada hasta la atmósfera que había ahí. Y el propio Ugalde reconoce en su libro que el hoy compañero presidente ganó, si no encuentra la página yo se la digo, y va más lejos, plantea que si lo sacaban de la presidencia del entonces Instituto Federal Electoral era reconocer que el fraude se había hecho. Me consta que el dirigente del Verde, Jorge Emilio González, denunció desde muy temprano la intromisión del cabezagüeco de Vicente Fox, que presidía la República. Me consta, en una reunión en la secretaria de Gobernación, un día tengo que escribir esa historia, lástima que me guste más leer que escribir. Y la verdad es que son precedentes muy ominosos que no se pueden reproducir y no se van a reproducir, y mucho menos por nosotros, porque nosotros hemos luchado contra los fraudes electorales y nosotros apostamos a la participación de la gente. Y es cierto que si participa más del 60 por ciento del electorado, la zapatería al PRIAM va a ser mayor, mientras más gente participe, y por eso nosotros, hoy nuestra candidata acaba de insistir, lo planteamos en la reunión que tuvimos, que agradecemos mucho con el Consejo General del INE, que fue muy buena, insistimos en la importancia de la campaña de difusión sobre la fecha del 2 de junio, porque a este momento sólo el 27 por ciento del electorado sabe que la elección se va a llevar a cabo el 2 de junio. Entonces, ahí podemos coincidir con el PRIAM de que es importantísimo difundir todos, nosotros también, todos los ciudadanos, ciudadanas, los partidos, la institución, la realización de la elección el 2 de junio. Cierro planteando que si dentro de los expertos del conteo rápido hay alguno que haya participado en esos conteos que tanto defiende el consejero Rivera de 2006, plantearemos que sean retirados, porque no les confiamos ni a un costal de alacranes. O sea, validaron un fraude electoral, validaron un atraco a la nación, validaron un daño enorme a la democracia en este país. Y yo puedo plantear aquí en los segundos que me quedan que con César Nava, que era el dirigente de los paneaguados de aquel tiempo, le planteé que hiciéramos un recuento y que el resultado se respetaría fuera cual fuera. Y no aceptaron, nos ofrecieron dinero, nos ofrecieron cargos como son de vulgares. Entonces, nosotros apostamos a la gente. Y bueno, hoy que los apoyan los partidos en extinción, será interesante escuchar su opinión, casi que hasta me quedaría oírla. Gracias por su participación. ¿Alguien más en segunda ronda?